Ahora me toca a mí, suena la banda del ciclón ¡Ah carajo! Esto sí está de a de veras Para mis amigos y los ronitos Ya van llegando de diferentes partes de mi patria Bienvenidos, bienvenidos a su tierra querida Algunitos, hechos los gringos, pero por ahí Que han llegado de la Junais a disfrutar los carnavales pues Carnavalito, carnaval, por fin llegaste, carnaval Trabajando día y noche, un año más disfrutaré Carnavalito, carnaval, por fin llegaste, carnaval Trabajando día y noche, un año más disfrutaré No porque tomo un traguito, vas a decirme borracho Porque pongo cervecita, vas a decir lámparos No porque tomo un traguito, vas a decirme borracho Porque pongo cervecita, vas a decirme vago Sinvergüenza, borracho ha de ser Así son malgunitos, como que nada dicen nomás Por ahí me andan contando, que andan hablando mal de mí Que con esfuerzo me gano y sacrificio me costo Trabajador runito soy, responsable donde yo voy David Quixín Fernández Bandita Parí Dushamuni Cerros Asenta Estudios Vamos por más Lindas guambritas llegan ya, solo por este carnaval Solteritas y muy guapas, bailando este carnaval Y las guambritas llegan ya, solo por este carnaval Solteritas y muy guapas, bailando este carnaval ¡Viva el carnaval! ¡Viva! Bueno ¡Amago a que espalda! ¡Ay! ¡No sé, no sé! Carnaval, Tucuringa, Camasheca y Ticari Amigos, vecinos, familias Caru, Yachta, Mamirrini Ayayaki, Michayka ¿Sí o no? Chobal y Caranqui El Alba y Nueva York Cuando nos veamos, nos pegamos las chelas, dice Y ahí va Para todos los migrantes ¿Cuántos ispac? ¡Quizai, Chihuahua frito! Y aquí la caspa uvianica O aquí la caspa macianica Carnaval y tuña mirrini Y mauritas y grasami Y aquí la caspa uvianica O aquí la caspa macianica Carnaval y tuña mirrini Y mauritas y grasami Caru, y aquí la caspa uvianica Y aquí la caspa uvianica Amata con gari huandicha Que hay alegre ronitutaka Caru, y aquí la caspa uvianica Y aquí la caspa uvianica Y aquí la caspa uvianica Amata con gari huandicha Que hay así rido Pujarido ronitutaka Y aquí la caspa uvianica 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 Allí mi Cudita, Taruranguichic, familias Ni siquiera Pide o llamada a Pimini Curisha Para mis primos Familia Guillimbaoa En la capital Bailan Chituchuichic Tanta diosca o seita cústica Soteva tinta tigraza Mincha cama, esta cama Adiós 060 Estudio La Marca Dorada